La Gaceta, siempre en movimiento. Un problema que es insolzayable y debemos enfrentar es el problema de la política estatal en materia de construcción de infraestructura física educativa, que hace pasar los recursos federales y estatales de varios fondos por una sola entidad actualmente conocida como CAPES. Hay que apostar por mecanismos más flexibles, generando eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos. CAPES se ha convertido en un cuello de botella que se ha caracterizado por una parte por la ineficiencia y por otro lado por la falta de velocidad en la ejecución de las obras. Por lo tanto, señor gobernador, solicitamos respetuosamente revisar a fondo y cambiar este esquema. CAPES.